Luego de que Amorina Alday, por el team de Axel, y Lucas Belbruno, representante del equipo de Soledad Pastoruti, se ganaran un lugar en la final de La Voz Argentina, se conocieron a los elegidos de Tini Stoessel y Ricardo Montaner. En el programa que se transmitió este viernes, Marley diveló el misterio y dio a conocer la decisión del público. Braulio Asanelli, 22, el domador de caballos oriundo de Uruguay, le ganó al mendocino Mario Vilurón, 23 con el 56, 26% de los votos y se convirtió en el favorito del grupo de Montaner. Por su parte, Juliana Gallipoliti, la joven de 18 años que nació en Corrientes y que tuvo como T. O. Chatini, le ganó a Isabel Aladro, 18 con el 55, 34% de los votos y también se ganó su lugar en el show, que se llevará a cabo el próximo. Domingo, de esta manera, los finalistas dejarán todo en el escenario y lucirán su talento junto sus otros compañeros en la final que se llevará a cabo el próximo 16 de diciembre quienes ya supieron llegar a los corazones de sus fanáticos y de los jurados. ¡Felicitaciones!